Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir esta tarde a este encuentro que hemos preparado con muchísima ilusión. Gracias a la colaboración de la Fundación IEISA y autores Rialp. Yo les quiero dar la bienvenida en nombre de la directiva del Campus de Madrid de la Universidad de Navarra. Es una alegría tener en el Campus de la Universidad de Navarra a don Mariano Faccio, vicario auxiliar del Opus Dei. Don Mariano, que es historiador, filósofo y autor de decenas de libros. Esta tarde estará con nosotros para presentar como autor de Rialp su último libro, La libertad de amar a través de los clásicos. Don Mariano, bienvenido. Muchísimas gracias por el esfuerzo que ha hecho desde Roma a Madrid para estar con nosotros aquí en este edificio alumni, el edificio de másteres de la Universidad de Navarra. Esperamos que se sienta en su casa y como un universitario más. Queremos también dar las gracias a Paula Hermida por preparar esta conversación, que seguro que va a ser muy inspiradora. Paula es antigua alumna de la Universidad de Navarra. Ella estudió, es licenciada en filosofía y teología también y además hizo el máster en matrimonio y familia. Ha investigado sobre ética, familia y antropología teológica. Trabaja en el mundo editorial y es autora de numerosas publicaciones. Además es madre de ocho hijos, con lo cual ahí tiene grandes títulos. Eso, un aplauso para Paula. Esos son ocho másters más. A continuación Paula presentará a Don Mariano. Dará comienzo una conversación que va a tener una duración aproximada de unos 45 minutos y habrá un turno también de preguntas al finalizar. Así que muchísimas gracias y sin más, adelante Paula. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias Don Mariano, otra vez. Yo me he apuntado, porque hay tantas cosas que decir que si no me voy. Es vicario auxiliar del Opus Dei, pero hoy aquí fundamentalmente está como escritor de numerosos libros y del último, Don Mariano es un erudito. Ha leído mucho y mucho clásico. Ha sido rector de la Universidad de la Santa Cruz en Roma y es hombre de universidad. Y yo creo que es por lo que está hoy aquí, fundamentalmente. La primera pregunta entonces es, es sacerdote, es evidente, sacerdote. Hablando de libertad, que en este mundo puede parecer como casi un poco contradictorio, a través de los clásicos. Dígame por qué. Muy bien. Bueno, en primer lugar estoy muy contento de estar aquí. Me considero hombre de universidad, con lo cual estoy en mi casa, más en esta Universidad de Navarra. Agradezco a todos los que hicieron posible este evento. Todo el mundo me agradece, gracias por haber venido. Soy yo el que agradezco de estar aquí. También es un momento de descanso, relativo. Fue un día bastante complicado. Muy bien. Entonces, creo que no hay ninguna incompatibilidad entre ser sacerdote y hablar de la libertad. Más bien todo lo contrario, porque sin libertad no podemos amar. Y la vocación humana y cristiana es una vocación al amor. Estamos hechos, la persona humana, hombres y mujeres, para amar, para darnos a los demás. Por lo tanto, está en el corazón del Evangelio, en el corazón de la fe católica, y sobre todo está en el corazón de Dios, la libertad. No hay nadie más libre que Dios. Me parecía muy importante... Bueno, primero, ¿por qué trato de la libertad a través de los clásicos? Me parece que hoy en día, en la cultura, por lo menos en algunas dimensiones de la cultura contemporánea, faltan los puntos de referencia existenciales. No sabemos a dónde ir, estamos bastante desorientados. La tradición de los grandes libros de la cultura occidental nos hablan de muchas cosas, entre otras del bien, de la verdad, de la belleza, de la vida trascendente, del perdón, de la muerte, etc. Y me parece que el estilo narrativo es el más adecuado para hacer llegar esos valores, que son con los que el alma humana entra en sintonía, a la sensibilidad contemporánea. Desde un punto de vista teológico, podemos decir que Dios mismo ha utilizado o utiliza el estilo narrativo para contarnos cuál es el proyecto que tiene para la humanidad. El Señor se ha revelado y conocemos esta revelación a través del Antiguo y del Nuevo Testamento y a través de la vida de Jesucristo. Y Jesucristo, si leemos el Evangelio, no nos dio una lección académica de moral. No hizo todo un razonamiento académico para explicarme por qué tengo que ayudar a una persona que lo necesita. Nos contó una parábola, nos narra una historia, un camino que va de Jerusalén a Jericó y una persona que está a la vera del camino y que necesita ayuda. O cuando habla del perdón, no utiliza conceptos abstractos, sino que me cuenta una historia. Un padre tenía dos hijos. Uno pidió la herencia y la desbarató. Es decir, el estilo narrativo me parece que es muy eficaz para transmitir una serie de valores. Me decías, un sacerdote que habla de estos temas, todo este proyecto de hablar sobre los clásicos es un proyecto, aquí vamos a desencubrir por qué escribo sobre esto, es un proyecto fundamentalmente apostólico o evangelizador. Me parece que el mundo actual, por lo menos muchas de las dimensiones del mundo actual, está poco preparado para recibir inmediatamente, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica, regalo maravilloso de Juan Pablo II. Hay que preparar el anuncio del Evangelio. Los padres de la Iglesia hablaban de eso, la preparatio evangeli. Los clásicos creo que preparan el anuncio del Evangelio porque nos hablan de esos valores con los cuales todo el mundo se reconoce. Estamos hechos para el bien, para la verdad, para la belleza. Perdón que me extienda un minuto. Por ejemplo, en los grandes clásicos, los grandes clásicos no son libros buenistas, es decir, que todo está bien, todo es perfecto, todos somos buenos. Leyendo a Shakespeare, uno ve violencia, ve asesinatos, ve mentira, etc. Pero se da cuenta que es mejor optar por el bien que por el mal, por la verdad que por la mentira. Alguien decía, si uno quiere leer un libro con violencia y sexo, lea la Biblia. Pero en la Biblia, leyéndolo, uno se da cuenta, sabe distinguir, que es lo que me conviene para llegar a una existencia plena. Por eso, no es una lectura ingenua, pero un clásico, si es auténticamente clásico, me da la pauta para saber distinguir bien y mal, verdad y error o mentira, belleza y fialdad. Y eso está basado no solo en la fe cristiana, sino sobre todo en la naturaleza humana. Los clásicos me demuestran que existe una naturaleza humana. Hoy es un concepto que está totalmente en crisis. Y sin embargo, los clásicos se siguen leyendo y eso significa que algo válido me están diciendo. No sé si he contestado. Sí, y entonces le pregunto ahora. Y en el libro se ve muy bien esa estructura narrativa de la vida, que al final nos tenemos que contar nuestra vida para saber quién somos, un poco, y los clásicos nos la cuentan de alguna manera y de ellos aprendemos. También lo que ha dicho de la Biblia me encanta. Le he dicho antes un dicho que lo tengo que decir. Dilo. Dicen los judíos que Dios crea al hombre porque le gustan las historias. Y yo siempre lo pienso, es decir, vivimos en tiempos de la Biblia porque el apocalipsis no ha llegado, con lo cual yo soy una de esas historias maravillosas. No solo tú. No, pero yo me creo la mía, claro. Pero esa estructura narrativa y ese peregrinaje que en el libro se ve muy bien y que hay un capítulo precioso que dice peregrinos no errantes. Hay vidas errantes y de hecho hay una cita, me parece que es suya, hay algunas vidas errantes, como los clásicos ahora nos marcan el rumbo o nos sitúan en nuestro contexto histórico. Es verdad que en ese peregrinaje se ve que formamos parte de algo mayor, o sea, que mi vida, la mía, es parte de una historia mayor. Sin embargo, vivimos en una sociedad que juzga la historia, rechaza la historia, como que cada uno nos consideramos un verso suelto, ¿no? Sí. ¿Cómo se conjuga esto? Muy bien. Bueno, te empiezo respondiendo a lo último. Me parece que todos nosotros nos comprendemos mejor si nos sentimos, como realmente somos, parte de una tradición. El mundo no empezó con nosotros. Aquí veo toda gente muy joven, los que tenemos un poco más de edad, habremos visto la película My Fair Lady. Entonces, en una de las últimas escenas, la protagonista le dice al profesor Higgins, dice, Inglaterra ya existía antes de ti, y el sol salió y seguirá saliendo sin ti. De tal manera que no es el centro del mundo el profesor Higgins. Todos tenemos la tentación de pensar que lo somos. Entonces, formamos parte de una tradición, quienes estamos aquí, de una tradición occidental, con raíces cristianas, que lamentablemente se van perdiendo. Por eso también este proyecto de clásicos es para que recuperemos la memoria. Ahí cita un autor que habla de, sin la gran narración de la Biblia, no podemos entendernos a fondo. Por lo tanto, creo que es muy importante saber que formamos parte de una tradición. El ser humano es un ser tradicional, que es muy distinto a ser tradicionalista. Tradicionalista es absolutizar cosas del pasado que pueden cambiar, pero sin embargo nos entendemos en esta tradición. La tradición también habla de un viaje a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, permanece lo esencial y van cambiando cosas accidentales. La idea o la imagen del peregrino y el errante lo tomo de un documento del Papa Francisco, pero bueno, no es una idea original suya, creo que es bastante clara. El peregrino es el que está en camino y sabe a dónde dirigirse. Aquí se peregrina a Santiago de Compostela, o hay otras peregrinaciones. En cambio, el errante es el que va de aquí para allá, sin saber realmente a dónde va. Leí hace poco un ensayo sobre la libertad donde el autor decía que la libertad no es como un taxi libre. El taxi libre, uno se sube y puede ir a cualquier lado. La libertad tiene que tener una orientación. Todos somos libres, con una libertad creatural, una libertad limitada. Si ustedes están aquí, supongo que nadie les obligó a venir, a lo mejor sí, muy mal. A lo mejor han venido y ya se han arrepentido de haber llegado, pero es evidente que somos libres. Pero es una libertad que tiene una orientación. Considero que la orientación fundamental es libertad para amar, como decíamos antes. Nuestra vocación es al darnos, al entregarnos. Hay mucho errante porque se tiene en distintos sectores de la cultura contemporánea una visión de la libertad muy reduccionista. Es la libertad de elección. Puedo elegir entre esto o aquello. Y está muy bien esa libertad y es absolutamente necesaria. Pero la libertad de elección toma sentido en la medida en que me sirva para llegar a mi meta, que es el amor, el amor de Dios, el amor de los demás, la felicidad, también es una manera de hablar del amor. si no tengo claro a dónde me quiero dirigir, las elecciones que haré no tendrán una motivación última. Puedo elegir esto o aquello y me da igual. Y entonces nos encontramos tantas vidas, a veces nosotros, desorientados, sin saber por qué vamos a hacer esto lo de más allá. Por eso subrayar este aspecto de una libertad orientada hacia una meta me parece fundamental. ¿Puedo seguir? Sí. El esquema fundamental que trato en el libro sobre la libertad, que tampoco es una idea mía, la han tratado muchos filósofos, creo que tiene la ventaja de ser clara. quizá no, bueno, desde el punto de vista filosófico se podría abordar de muchas otras maneras, pero bueno, la libertad fundamental o la libertad radical la que está en la raíz de nuestra vida es esta libertad para, para el amor, para nuestra meta, para la felicidad, para nuestro fin último, para llegar allí tenemos que tomar decisiones, la libertad de elección tiene que tener coherencia con la meta última, el problema o la realidad es que muchas veces elegimos mal y nos alejamos de la meta, pero siempre podemos regresar, el camino de nuestra vida, uno puede salirse del camino, pero puede regresar. Y para caminar ligeros de equipaje, por así decirlo, rumbo a nuestra meta, están las libertades de, me tengo que liberar del peso de mi egocentrismo, del peso de mi querer quedar siempre bien, del peso de mi querer aparecer, del peso de la droga, la pornografía, las ambiciones humanas absolutizadas, con lo cual libertad para, libertad de elección y libertad de. No sé si estoy hablando de cualquier cosa, pero más o menos, vamos. Antes de seguir, que ya sé lo que le voy a preguntar ahora, se me ha olvidado decir que quien quiera hacer preguntas, hay personas por los lados con papeles y las pueden ir recogiendo, o sea, escribís y las recogen para luego, al final habrá unos minutos de preguntas. Ha dicho, capacidad de reconducir, o sea, hay otro capítulo que es de mis preferidos, que es el de la libertad como el perdón liberador, y la libertad como posibilidad de pedir perdón, perdonar, pero yo pensaba, antes de poder pedir perdón por algo de lo que me arrepiento, una sociedad en la que mi experiencia es que nadie se arrepiente de nada, o sea, todo el mundo está muy orgulloso incluso de sus errores. Tengo que tener ese momento de arrepentimiento. Ese momento de arrepentimiento me hace pensar en que hay, de alguna manera, una medida de mí mismo que es, aunque sea interior, por ejemplo, algo como una conciencia, es superior a mí. ¿Cómo llego a eso? ¿O cómo acierto a eso? En este libro, menos. En los anteriores he hablado más del relativismo, pero es que yo creo que el relativismo ya lo hemos superado, estamos en el creativismo o algo así, cada uno se crea su propia verdad según el rato. Entonces, ¿cómo recuperar algo como la conciencia o la llamemos de otra manera? Sí. Muy bien. Entonces vamos a hablar de la conciencia y del perdón. Ajá. ¿Te parece? Sí. Entonces, en los grandes clásicos la conciencia ocupa un papel fundamental. Pongamos un pequeño gran clásico que es Pinocho. En Pinocho está Pepe Grillo que es la conciencia que le dice a Pinocho estás haciendo mal y lo mata el grillo, pero entonces el grillo aparece en otro capítulo, vuelve a aparecer. No podemos eliminar la conciencia. A veces nos parece que la libertad consiste en pasar por encima de las leyes morales como la ley moral objetiva sería una imposición de la Iglesia católica o de la tradición medieval oscurantista o del despotismo o de la tiranía, etc. Vamos a poner ejemplos clásicos porque de eso tenemos que hablar. Es el caso de Raskolnikov, el personaje principal de Crimen y Castigo que quiere matar a una vieja usurera en San Petersburgo que según él no aporta nada a la sociedad y efectivamente poco aportaba y la mata no para robar el dinero que también se lo lleva sino para demostrarse a sí mismo que está por encima del bien y del mal. Pero después como tiene cargos de conciencia se da cuenta que él no es ese superhombre que la conciencia no la podemos eliminar. Otro caso hay una galería de reyes en Shakespeare que es terrible. Se salva solo Enrique V. Entonces Ricardo III manda a matar a un posible heredero del trono porque él quería heredar el trono y estos dos esbirros van a matar a un señor llamado Clarence pero uno tiene conciencia y dice yo no sé si estamos haciendo bien esta conciencia que siempre me complica la vida. Una vez yo robé y después tuve que devolver lo que robé porque la conciencia no me dejaba dormir. Y el otro le dice no, pero acuérdate lo que nos van a pagar por hacer este asesinato. Ah, es verdad. y lo matan. Y el primero después tiene unos cargos de conciencia terribles y así sucesivamente. Con lo cual me parece que la conciencia no hay que demostrar su existencia porque es algo que se impone en nuestra experiencia existencial de todo el mundo. Y es algo es el la por así decirlo la presencia de Dios en nuestra alma. El santo cardenal Newman cuando le propusieron hacer un brindis por el Papa dijo brindo por el Papa pero antes brindo por la conciencia esa presencia de Dios que no podemos eliminar. Por eso las personas que no tienen conciencia en definitiva no son sinceras consigo mismos. Hablábamos antes a veces hay entrevistas a jugadores de fútbol actrices modelos o lo que fuera dice ¿cuál es su principal defecto? Dice la humildad como si no no se conocieran absolutamente y no se dan cuenta que ahí tienen tantas limitaciones y tantas cosas de las cuales pedir perdón. Bien la conciencia nos indica que en nuestra vida en nuestra historia personal hay cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos y es muy liberador asumir nuestra propia historia y reconocer que hemos hecho el mal en lenguaje cristiano que hemos pecado. A veces nos damos cuenta nosotros otras veces las personas que nos quieren nos ayudan a darnos cuenta. Historia del antiguo testamento el rey David santo rey David está en la terraza ve que al lado de su casa una señora muy bonita se está bañando se enamora perdidamente de ella está casada le llama al marido lo pone en la primera fila para que lo maten y se lleva a su mujer estaba feliz David el santo rey David había cometido adulterio y asesinato pero él no tenía ningún problema de conciencia Dios tiene que mandarle un profeta el profeta Natán otra vez el estilo narrativo no le dice mira el adulterio está mal porque va contra el mandamiento tal no le dice había un señor que tenía una ovejita vino otro señor muy rico y le robó la ovejita y el otro se quedó muy triste este hombre es malísimo hay que matarlo tiene que pagar cuatro veces la ovejita dice este hombre eres tú y ahí el hombre se da cuenta David es el salmo miserere el salmo 50 es una maravilla también desde el punto de vista literario entonces asumir nuestra propia historia y darnos cuenta que no todo anduvo bien y que tenemos que pedir perdón es necesariamente liberador la verdad nos hará libres y bueno la verdad de nuestra vida tiene luces y sombras tiene bien y mal tiene periodos maravillosos y otros periodos que no lo son tanto hay que asumirla como el hijo pródigo que también la asumió y se dirigió a la casa del padre y pidió perdón en el capítulo que hablo sobre el perdón cito a a la novela los novios de Manzoni y quería traerlo a colación porque hay un episodio donde uno de los personajes Lorenzo perdona a su gran enemigo el don Rodrigo ayudado por un fraile que dice tienes que perdonar porque si no Dios no te va a perdonar le cuesta mucho pero lo hace y Manzoni el autor de los novios dice sobraban las palabras sus miradas hablaban cuando se miran después de haber perdonado a Rodrigo yo no sé si ustedes vieron el vía crucis del Papa el otro día el viernes santo en la decimotercera estación llevaban la cruz dos enfermeras que trabajan en el campus biomédico que es el hospital hermano de la clínica de la Universidad de Navarra en Roma una ucraniana y una rusa no se dijo nada simplemente se rezó por la paz pero realmente las tomas que había de las miradas de estas dos mujeres hablaban me vino inmediatamente a la cabeza los novios miradas de perdón de reconciliación de deseo de pasar página y eso es tremendamente liberador lamentablemente hubo muchas críticas ante la presencia de estas dos mujeres porque decía todavía no es momento de reconciliación siempre es momento de reconciliación y cuántas veces nos falta esa libertad interior porque estamos tenemos la dependencia del rencor del no saber perdonar de heridas abiertas pedir perdón y saber perdonar acabo de hablar de libertad interior y me parece que uno para pedir perdón y perdonar hace falta cierto espacio del que también habla en el libro de libertad interior y luego otra cosa si yo perdono o pido perdón de alguna manera reconozco que mi libertad es limitada todas estas frases maravillosas constantes de si quieres puedes tú eres tu único límite me parece que desdibujan un poco lo que es la libertad y a la vez percibo que en la sociedad somos todos un poquito víctimas víctimas de lo heredado víctimas de mi familia víctimas de mis circunstancias víctimas de mis propios errores entonces como conjugar esa libertad interior que me parece que tiene mucho de fortaleza con este victimismo que constantemente este victimismo conjugado con haz todo lo que quieras porque tú no tienes límites muy bien bueno creo que haz todo lo que quieras porque no tienes límites cada día comprobamos que es falso porque trabajamos mucho y nos cansamos porque a medida que va pasando el tiempo nos olvidamos de las cosas de los nombres por ejemplo es decir estamos continuamente tocando nuestros límites y hay que asumirlo con humildad y luego la libertad interior tiene mucho que ver con la sinceridad es muy fácil victimizarse dice a ver quién es el responsable de esto y muchas veces el responsable somos nosotros no asumir las decisiones que tomamos en nuestra vida es menos valorar la dignidad de la persona humana asumir la responsabilidad es algo propio de la madurez humana y también de la madurez cristiana o sobrenatural entonces cuando nos victimizamos porque todo el mundo está en contra nuestro nos estamos engañando hace unos años leí un libro de psicología espiritual muy bueno en donde se hablaba del egocentrismo todos somos un poco egocéntricos y se hablaba de cuatro posibles figuras egocéntricas las enuncio rápidamente y me detengo en una la primera que es la más evidente el tipo Nerón aquí se hace lo que mando yo gente que piensa que con su voluntad cambia todo e impone su voluntad a los demás es una enfermedad que lamentablemente tiene mucha gente la segunda también es bastante habitual que es el egocéntrico star estrella que uno quiere que todo el mundo le admire etcétera piensa que es el centro del mundo todos todos los egocéntricos piensan que es el centro del mundo luego está el egocéntrico tortuga que es el que se encierra en su caparazón y no quiere saber nada de los demás que se basta a sí mismo esto está en el libro con ejemplos Raskolnikov para Nerón el vanidoso del asteroide que visita el principito como star tortuga es un cuento de de Andersen un diálogo entre un rosal y un caracol el caracol tortuga etcétera pero me quería detener rápidamente en el cuarto tipo que quizás es muy está muy presente en nuestra sociedad que es cenicienta cenicienta es que ay que mal que estoy cuánto sufro y soy la única persona que sufre y no se dan cuenta de lo mal que me siento y todo lo que me dicen me hiere porque no tienen caridad conmigo y todo es yo yo y yo el ejemplo literario que pongo es de Jane Austen sentido y sensibilidad son dos hermanas Eleanor y Marian todo el mundo se fija en Marian que es la loca entonces Eleanor es una persona con gran corazón con muchas virtudes pero deja que las pasiones estén dominadas por la razón es una persona que sufre tiene un desengaño amoroso y sin embargo procura ocuparse de los demás Marian se enamora de un chico que al final resultó ser un un playboy que no cumplió con su palabra etcétera está totalmente destrozada y entonces se pone a llorar y no se preocupa de nadie y Eleanor le dice a Marian oye modérate trata de contenerte un poco que fácil es para las personas felices decir esto yo no me puedo contener tú que eres feliz que todo te va bien en la vida claro puedes darte el lujo de decirme esto y Eleanor le dice yo no soy tan feliz también tengo un problema amoroso pero pienso en los demás no eres la única persona en el mundo que sufre todos tenemos un poquito la tendencia a pensar que somos la víctima universal y que todo hay un gran complot en contra nuestro nos viene bien otra película Casa Blanca un personaje que le dice a Humphrey Bogart no me desprecies y Humphrey Bogart le dice si tuviera tiempo de pensar en ti te desprezaría bueno a veces pensamos que somos el centro de la atención la víctima de la historia de España de mi familia de yo que sé y bueno en realidad no es tanto entonces es muy liberador sacarnos el papel de víctima y ver cuántas víctimas hay reales y cómo tengo que servirles y entonces me olvido de mí mismo y voy a ser feliz es el amor el darse a los demás pero eso es muy arriesgado es muy arriesgado muy arriesgado y vivimos en una sociedad que queremos seguridad seguridad y además eso significa de alguna manera poner a los demás por delante de mí pero la libertad no va de romper vínculos la libertad no va de romper vínculos que es lo que nos no es decir esta persona no te gusta esta persona te molesta corta con ella ya no le digo de fidelidad en el matrimonio porque no vamos a entrar en eso porque si no no nos vamos y voy a aprovechar para hablar de la Biblia el amor fiel es el de Dios que es el que se ha arriesgado a mantener los vínculos con semejantes personajes díganme algo sí, sí, perfecto evidentemente la visión reductiva o superficial de la libertad es pensar que las leyes morales los principios de una convivencia digna de la persona humana los detalles de educación nos limitan porque la libertad es hacer lo que nos da la gana pero hacer lo que nos da la gana es muy poco digno de la persona porque Juan Pablo II decía mucho persona sé lo que eres pero eso ¿qué significa? significa sé persona compórtate con la dignidad de persona humana si uno va conduciendo de Madrid que el tráfico es muy ordenado pero resulta que se mete uno por delante que no pone el guiño etcétera lo que me sale espontáneamente es acordarme de la madre de la persona que está conduciendo e insultarla pero eso no es digno de la persona humana persona sé lo que eres tengo que dejar el momento de pasión serenarme perdonarlo o en todo caso si hubo un choque pedir los datos del seguro etcétera pero siempre dignamente entonces la libertad no consiste en tirar abajo todas las barreras sino darme cuenta que todas las obligaciones morales mis obligaciones mis deberes de estado como padre de familia madre de familia profesional ciudadano son ayudas que tengo para ser verdaderamente libres puedo si hago las cosas por amor puedo encontrar la libertad en mi vida ordinaria San Juan Pablo II le hicieron una vez una entrevista le preguntaron por su horario y el papa contestó bueno que tiene todo el día lleno desde que se levantaba hasta que se acostaba con periodos de oración estudio recibir personas y el periodista le preguntó pero usted no tiene ningún tiempo libre y el papa sonrió y dijo no para mí todo es tiempo libre todo esto lo hago libremente uno puede cumplir sus obligaciones de trabajo de familia con una gran libertad interior diciendo gracias señor no tengo ninguna ganas de hacerlo pero sé que tengo que hacerlo y lo hago por ti y ser una persona que tiene alas en el alma o estar continuamente refunfuneando diciendo por qué me tocó a mí esto este marido esta esposa estos hijos esta profesión este jefe este país lo que sea la auténtica libertad no es vuelvo a decir saltarnos absolutamente todo la libertad siempre es riesgosa pero decía San José María que era un enamorado de la libertad yo aquí reconozco que todo lo que digo en gran parte me inspiro en él porque él se consideraba el último romántico no romántico de meloso o sentimental los románticos del siglo XIX que luchaban por la libertad quizá no eran católicos óptimos pero eran personas que estaban dispuestas a dar la vida por la libertad y eso él decía yo soy el último romántico porque defiendo mi libertad porque defiendo la libertad de los demás entonces decía San José María Dios ha querido correr el riesgo de nuestra libertad y por lo tanto cada decisión que tomamos es riesgosa si no te queremos tomar riesgos no haríamos nada hay un texto tremendo citado también que es la leyenda del gran inquisidor que está en los hermanos Kramasov de Dostoyevsky Dostoyevsky como buen ruso ortodoxo tenía culturalmente muchos prejuicios contra la iglesia católica esta leyenda narra que en Sevilla siglo XVI ha habido un acto autos de fe 100 personas quemadas en la hoguera de la inquisición el gran inquisidor es el cardenal de Sevilla la gente está en la plaza viendo las ejecuciones etcétera y aparece un personaje muy débil en clenque etcétera una niña se muere y este hombre la resucita y después hay un señor mayor ciego y le toca los ojos y lo cura y ese señor es Cristo Cristo que ha vuelto a esta tierra el gran inquisidor cardenal de Sevilla porque Sevilla es para muchas personas bueno la quintesencia de lo católico católico devocional las procesiones etcétera lo mete en la cárcel a Jesús y lo va a ver a la noche al calabozo y le dice yo te voy a volver a condenar a muerte porque la culpa de todos los males de este mundo la tienes tú porque no has cedido ante las tentaciones si tú hubieras cedido y hubieras convertido las piedras en pan todo el mundo estaría saciado y si hubieras aceptado el poder sobre este mundo adorando al demonio todo el mundo estaría en paz bajo un gobierno fuerte y protector en cambio tú has querido que te siguieran libremente la gente no está preparada para la libertad y muchas veces se equivocan y has provocado tragedias con lo cual te vuelvo a condenar a muerte y el señor no le contesta nada simplemente se levanta y le da un beso el otro se siente totalmente desarmado y dice bueno vete 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 y no vuelvas a aparecer pero esto es un canto increíble a la libertad cristiana a la libertad del evangelio seguimos a Dios a Cristo porque libremente queremos hacerlo otra frase me estoy yendo del tema pero estoy diciendo lo que tengo ganas de decir hay otra frase de San José María que dice que nuestra fe cristiana aletea en los misterios de la fe aletea la libertad una frase muy bonita el aleteo de los pájaros pensemos Dios crea este mundo libremente no obligado nos crea por amor todo el mundo material y nosotros y nuestra alma espiritual y nos dio la posibilidad de actuar libremente nos equivocamos pecado original todos los pecados y Dios libremente envía a su hijo que toma carne para redimirnos y no hay acto más libre en la historia de la humanidad que la muerte de Jesús en la cruz oye que hora es y el Señor nos invita dice si quieres sígueme si quieres toma mi cruz no nos obliga y luego nos envía el Espíritu Santo que nos hace todavía más libre con su gracia etcétera con lo cual libertad fe cristiana todo esto va absolutamente de la mano es absurdo contraponer la fe católica y la libertad como muchas personas piensan que es así yo también me salgo del tema entonces ya un poquito sí ¿no? uno ha dicho que la libertad el amor nos da la fidelidad a lo que prometimos hace yo 25 años usted unos cuantos más ¿de qué? cuando se ordenó ah en el 91 31 la fidelidad da alas esto luego me lo cuenta muy bien y estaba diciendo que en la leyenda del gran inquisidor le echa en cara le dices que la gente no está preparada para la libertad estamos preparados para la libertad se dedica directa o indirectamente a formar a dar formación por todo el mundo ¿qué formación necesitamos para vivir libremente pero libremente de verdad recibirla darla y luego una preguntita un poco más incómoda pero como ya casi me van a perfecto bueno entonces lo primero era perdón ah la fidelidad como la fidelidad nos da alas bueno les cuento para ser una cosa más divertida una historia hemos hablado de Sevilla como símbolo del catolicismo devocional otra ciudad absolutamente simbólica en este sentido es Nápoles entonces hace unos años jugaba en el equipo de fútbol Napoli un jugador argentino antes Maradona pero hace menos un señor llamado Higuaín por culpa de él no ganamos el último hace dos mundiales y decidió irse a la Juventus el gran enemigo ¿por qué? porque le pagaban más entonces en un casamiento en una iglesia de Nápoles que no sé porque lo estaban grabando y salió en el en el noticiero de la RAI el párroco diciendo hemos sido testigos en esta ciudad de una gran traición ni siquiera explicó de qué era porque todo el mundo lo había vivido dijo Dios no es así Dios es siempre fiel y le decía bueno ustedes también tienen que ser fieles y es verdad Dios es fiel es una expresión utilizada muchas veces en el antiguo y en el y en el nuevo testamento por lo tanto la fidelidad es una virtud humana pero también es una virtud cristiana para ser fieles tenemos que apoyarnos siempre en la fidelidad de Dios decía Benedicto XVI la frase ahora no me viene exactamente a la cabeza pero que la fidelidad en el tiempo es el nombre del amor y no se consigue simplemente diciendo quiero ser fiel sino que es una lucha de todos los días por ser fiel tercera película antiquísima el violinista en el tejado se casan todas las hijas todo el mundo cuánto te quiero etcétera y el padre de familia le pregunta a su mujer que tiene cara de muy pocos amigos dice do you love me me quieres y la mujer dice me levanto a las 5 de la mañana te lavo la ropa te preparo el desayuno esto lo llevo llevo haciendo esto no sé cuántos años si eso no es amor ¿qué es? entonces ahí está la fidelidad cada día a veces no somos fieles pero gracias a Dios tenemos siempre la posibilidad de volver de volver a la fidelidad y es lo que verdaderamente paga paga es una cosa italiana lo que nos llena de paz de alegría a pesar de nuestras limitaciones eso era la primera pregunta la segunda ya no tengo ni idea formación ah la formación bueno si tuviera la clave dice bueno para hacer para formar en libertad hay que seguir este curso hay que leer este libro hay que seguir este manual bueno ya lo hubiera recomendado pero bueno formar a las personas en primer lugar Juan Pablo II hablaba de que hay una auto formación uno no se deja formar por otra persona si no quiere verdaderamente formarse entonces no puede uno dejar la formación simplemente en una instancia exterior uno tiene que tener el interés en formarse como una persona con una vida plena ahora ya para la formación espiritual para la formación meramente humana me parece que no formamos personas libres cuando simplemente enunciamos obligaciones o deberes o decimos esto tienes que hacerlo porque te lo mando yo porque te lo digo yo porque soy tu padre depende si es un niño de 5 años si soy tu padre hace esto porque si no pero bueno en circunstancias de personas adultas sino que hay que procurar dar razones explicar las cosas a veces es difícil dar razones porque hay motivos por ejemplo en la vida espiritual hay motivos muy sobrenaturales esto hay que hacerlo porque bueno el señor nos lo ha pedido y uno puede dar razones humanas pero lo que mueve a una persona que quiere ser fiel a su vida espiritual son las razones más sobrenaturales bueno tienes que aceptar el dolor porque hay que ser estoicos y vivir la fortaleza bueno eso no me dice nada en cambio si le hablamos de la cruz de Cristo identificarnos con la cruz para eso hay que tener un cierto nivel pero bueno dar razones dice San Pedro dar razón de nuestra esperanza dando razones es lo como uno puede incorporar como puede hacer vida de nuestra vida esos criterios esos principios que si no pueden ser una cosa exterior que no me dicen nada formar en libertad es dejar que la gente se equivoque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios Dios ha querido correr el riesgo de la libertad corramos el riesgo de la libertad de nuestros hijos de nuestros amigos de nuestros empleados de correr el riesgo poniendo también los medios dando buenos consejos dando buen ejemplo orientando a las personas pero luego llega un momento en que cada uno elige cada uno decide no podemos controlarlo todo a los hijos más jóvenes hay que darles una libertad bien administrada cada uno verá cómo hace bien son algunas ideas que me vienen pregunta dificilísima pero bueno es un desafío que todos tenemos yo ahora le voy a hacer la última que yo quiero hacer tengo que hacer un aviso que es que después va a estar firmando libros para que quiera porque allí están vendiendo y yo no me acuerdo dónde se va a poner a firmarlos por ahí me parece vale luego hago unas cuantas que han llegado que le van a gustar pero entonces acabamos enseguida yo no tengo apuro yo tampoco entonces no acabamos ha dicho que la posibilidad de volver cuando estaba hablando ahora ha dicho la posibilidad de volver y en el libro hay un momento en que habla que la vida de alguna manera es el origen está en Dios y es el camino de vuelta a Dios cuando lleguemos allí llamémosle cielo felicidad absoluta ya no la libertad va a ser plenísima porque ya no hay posibilidad de elegir porque ya va a ser todo amor explíqueme un poquito esto muy bien bueno Dios es amor Dios es la libertad todo lo que expliqué de la creación la redención etcétera manifiesta una libertad infinita de Dios entonces lo esencial de la libertad no es elegir entre una cosa u otra sino adherirnos a ese amor que es el que es el destino final de la libertad si llegamos al cielo ojalá ahí nos encontraremos con el amor y por lo tanto la libertad la viviremos en plenitud en total plenitud muchos sectores de la cultura contemporánea consideran que la libertad es meramente elegir entre esto u otra cosa y que cuando uno elige pierde en definitiva la libertad porque ha dejado de elegir otra cosa esto es una visión muy muy pobre luego en el libro se habla mucho de la vida como un viaje salimos de Dios y a Dios volvemos lo que decían los clásicos los medievales la vida es un exitus reditus algo en latina hay que decir es una salida y una vuelta a Dios pero los grandes clásicos nos hablan de un viaje ¿qué me dice la odisea? me dice muchas cosas pero fundamentalmente que la vida es un viaje y es un viaje de ida y vuelta Ulises sale de Ítaca y vuelve a Ítaca donde encuentra sus raíces donde se encuentra a sí mismo encuentra su amor Dante Alighieri vamos por orden cronológico sale de Florencia en este viaje por el infierno purgatorio y cielo pero no se queda en el cielo vuelve a la tierra para contar a los hombres lo que vio vuelve a su casa vuelve a su hogar es el retorno del héroe algo muy propio de los clásicos Don Quijote sale de un pueblo de la mancha que no sabemos por qué Cervantes no quiere nombrarlo y después vuelve vuelve cambiado huele como un buen burgués etcétera pero bueno es una vida llena de aventuras hasta que vuelve a su casa a sus raíces nuestra vida está llena de aventuras la última el último ejemplo Frodo Frodo en el Señor de los Anillos es todo un viaje hasta destruir el anillo y vuelta a la comarca después él se va al oeste o no sé dónde se va bueno son ejemplos muy fuertes de esta imagen de la vida como viaje cité la Ilíada la odisea cito la Ilíada para terminar ¿qué me dice la Ilíada? que la vida es guerra una guerra contra nosotros mismos contra el mal que tenemos contra el mal uso de la libertad entre el bien y el mal pero no entre buenos y malos todos somos buenos y malos es una guerra interior por eso en la Ilíada hay mucho mucha cosa para hablar pero la gran idea la vida es lucha la vida es viaje me lo dijo Mero hace 30 siglos y sigue siendo perfectamente válido esa es la gran riqueza de los clásicos bueno pasemos a las preguntas esto me han llegado varias parecidas entonces unifico un poco porque si no más o menos la pregunta es que en este un mundo de imágenes más que de lectura qué clásicos recomendaría cuáles son sus clásicos preferidos por qué clásicos empezamos y otra que le va a gustar mucho si considera si podríamos considerar a Nietzsche un clásico y que con qué concepto de clásico estamos jugando buenísimo bueno empiezo por esta porque me da pie para después hablar de los clásicos perfecto entonces hay muchas definiciones de clásicos además mucha gente piensa y con razón o sea una de las asociaciones de los clásicos es los clásicos greco-romanos yo estudié historia en mi facultad en la universidad de buenos aires estaba historia antigua de oriente historia antigua clásica me gustaba más la de oriente no sé por qué cuando me refiero a clásicos son libros que han sido escritos en distintos períodos de la historia de la humanidad y que me siguen hablando hoy en día o sea siguen siendo actuales porque abordan estos elementos sustanciales de la naturaleza humana y abordándolos me hablan de cómo puedo perfeccionarme como persona esto lo pongo de esto mucha gente no está de acuerdo conmigo pero yo estoy de acuerdo conmigo mismo ¿en qué sentido? para mí un clásico evidentemente estará lleno de cosas malas del mal en el mundo que es una realidad pero me da los instrumentos para saber distinguir lo que está bien y lo que está mal lo que es una violencia justificada y lo que es una violencia absolutamente inhumana siempre pongo un ejemplo destruyo siempre ese libro pero es muy buen libro se los recomiendo es larguísimo pero para mí no es un clásico en este sentido que es el conde de Montecristo donde se presenta la venganza como algo bastante bueno bastante positivo al final hay alguna matización a esto claro la venganza no está bien la venganza no me hace mejor persona entonces en ese sentido yo no lo colocaría como un clásico me explico en cambio Otelo que me habla de una cosa muy mala los celos los celos pasionales que lleva a asesinatos a muertes a sufrimiento a destrucción de vidas existencias bueno yo lo leo y no salgo después de ver la obra de teatro o de leer o de leerlo el texto con la idea que buenos son los celos voy a tratar de ser muy celoso no digo los celos son terribles ojo con los celos con los celos irracionales un cierto celo hay que tener entonces en este sentido los clásicos me tienen que dar una orientación para mi perfeccionamiento moral que va de acuerdo en sintonía con mi alma con mi conciencia etcétera entonces Nietzsche es un clásico de la filosofía evidentemente creo que en la filosofía contemporánea es el filósofo más importante es un genio literario lamentablemente es decir la gente lea al Nietzsche o sea si uno dice es muy peligroso leer a Hegel porque Hegel va en contra lean a Hegel no pasa nada no van a entender absolutamente nada en cambio uno lee a Nietzsche y te cuenta un cuento y te hace una poesía y lo hace maravillosamente bien lo que pasa es que la gente no se da cuenta que hay detrás de Nietzsche en definitiva en dos minutos que audacia en dos minutos les cuento Nietzsche Nietzsche se pregunta cuál es el sentido de la vida toda la historia de la cultura occidental ha considerado que el sentido de la vida es un sentido trascendente ya ve el dios de los cristianos el dios más racionalista de Descartes el espíritu absoluto de Hegel etcétera pero lamentablemente tengo que decirles dice Nietzsche que todo esto es una mentira nos hemos escudado en un dios trascendente para consolarnos pero este dios ha muerto no es que existió se enfermó y se murió sino que un dios que es una construcción cultural ahora ya no tiene cabida en la cultura contemporánea a fines del siglo XIX principios del XX pero sigue siendo perfectamente válido por lo tanto tenemos que saber convivir tenemos que vivir en la intemperie y hemos perdido todo punto de referencia hay un personaje Zaratustra que explica que dios ha muerto la gente sigue en las cosas de todos los días dice pero no se dan cuenta esto es un hecho que cambia todo ya no hay arriba ni abajo izquierda o derecha esta tierra se ha desligado del sol vivimos en un mundo totalmente sin sentido sin puntos de referencia que es la cultura contemporánea por lo menos la predominante entonces en ese sentido para mí no es un clásico para rescatar a Nietzsche le decía a su madre que no leyera sus libros dijo mamá estos libros no son para ti se ve que quería a su mamá y además en el final de su vida le escribió a un amigo y le decía lo que ahora sueño con que llegue alguien que me demuestre que todo lo que he dicho es falso Nietzsche no estaba feliz con su visión de la vida pero esto no tiene nada que ver con este encuentro bien entonces como grandes clásicos ¿qué clásico recomendaría? si nunca han leído un clásico si le tienen miedo a los libros gordos empiecen por algo breve ameno y eso va despertando el apetito uno dirá no tengo tiempo uno tiene tiempo para lo que quiere tiene tiempo para lo que le gusta si logramos despertar el gusto por la literatura encontraremos tiempo se me viene a la cabeza La muerte de Iván Illich de Tolstoy su libro breve donde se narra la historia de un funcionario público un hombre más o menos mediocre que tiene una familia más o menos feliz que se quieren más o menos en una ciudad más o menos grande y la vida es toda mediocridad lo único que quiere es ir subiendo en el escalafón de la justicia rusa le detectan una enfermedad mortal cómo cambia toda su vida al ver que el fin se acerca cómo revaloriza todo cómo cambia la familia bueno es una cosa de todos los días gente ordinaria podría ser un buen libro Dickens es mi autor favorito Canción de Navidad bueno esto es para niños tal cual no es para niños y es maravilloso y realmente creo que se lee muy bien ahora mis grandes clásicos qué difícil que es elegir bueno yo diría David Copperfield como historia de un niño que va creciendo y va madurando y va enfrentando todos los problemas de la vida chico súper normal que lo narra en primera persona es uno de los primeros libros en donde hay un narrador que es el mismo personaje Dickens que tuvo muchos hijos decía como buen padre de familia numerosa tengo mis hijos preferidos mi preferido se llama David Copperfield luego diría guerra y paz guerra y paz es todo un mundo uno encuentra allí la vida y la muerte la violencia y el perdón el nacionalismo y el universalismo el choque de culturas los prejuicios sociales y al final creo que uno queda bastante claro dónde está el bien y dónde está el mal el perdón es central en guerra y paz les voy a decir dos más porque si no alguno quizá no esté de acuerdo o se puede escandalizar pero para mí un gran clásico profundamente cristiano a pesar de su autor es Los Miserables Los Miserables de Víctor Hugo siendo muy anticatólico etcétera le salió un libro muy cristiano puede haber algún detalle no perfectamente ortodoxo pero la historia de la conversión de Jean Valjean conversión producida por la el ejemplo evangélico de un obispo de la iglesia católica obispo doctrinalmente con ideas clarísimas que se dedica a los pobres a los sacramentos o sea es el típico buen obispo de la iglesia católica que tiene una actitud tan evangélica tan identificada con Cristo que este hombre se convierte y en parte Jean Valjean es un personaje cristo-céntrico es verdad que al final no se confiesa se confiesa directamente con Dios muy mal pero bueno eso lo quita la maravilla de los miserables y el último gran clásico me parece que es el señor de los anillos porque para determinar un clásico tiene que pasar los años un clásico tiene que vencer la prueba del pasar del tiempo si me dicen Harry Potter es un clásico de la literatura infantil dice no lo sé vamos a esperar un poco a ver si se sigue leyendo no tengo nada contra Harry Potter en cambio los senores de los anillos ya es un clásico consagrado un libro donde no se habla para nada de Dios pero la providencia es el telón de fondo y quienes cambian el rumbo de la historia para bien son las personas más débiles los hobbits que son personajes más o menos ridículos se podría decir desde un punto de vista humano y sin embargo ellos siendo fieles a su vocación a la misión que les dio la providencia bueno cambian el destino de la humanidad bueno creo que se puede aprender muchísimo del señor de los anillos podría nombrar otros pero son los que me vienen a la cabeza le hago la última la última acaba de hablar de los miserables y aquí hay una pregunta que aunque la centra en los hermanos Karamazov me parece que le vale que dice ¿cómo es posible que yo sea responsable de los actos de los demás? o sea y me parece que en el libro está explicado un poco en una frase muy bonita que dice algo así como no abandonar a los demás a su libertad ¿no? entonces aquí dice bueno yo soy culpable de mis faltas pero hasta qué punto soy culpable o responsable del mal que hacen los demás ¿no? y aquí lo centran en los hermanos Karamazov y ya luego me dice sí que ya acabamos de verdad dice ¿le parece que su libro es un libro para creyentes? muy bien bueno se centran en los hermanos Karamazov hay un personaje totalmente secundario que habla de que todos somos responsables de lo que sucede en el mundo hay una comunión de los santos y por lo tanto uno no puede desentenderse de los demás una pregunta clave en el libro del Génesis que le pregunta Caín a Dios ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? la respuesta es sí eres el guardián de tu hermano entonces somos responsables de la libertad de los demás ¿en qué sentido? en que tenemos la responsabilidad de darles buen ejemplo de darles buenos consejos de orientarlos en la vida pero dejando la libre decisión a la propia persona lo que no podemos es obligarles a ser libres Jean-Jacques Rousseau contrato social la voluntad general dice bueno somos libres cuando seguimos la voluntad general y uno se pregunta ¿y qué pasa con la minoría? si no está de acuerdo con la voluntad general es que se equivocaron lo que querían era la voluntad general ¿y qué pasa si no quieren obedecer? se les obligará a ser libres imponiéndolo entonces nosotros no podemos imponer a nadie una conducta no podemos encerrar a la gente para que no vaya a lugares malos para que no vea películas pornográficas no cada uno es libre pero si tenemos la responsabilidad de ayudar a los demás desde un punto de vista cristiano pero también desde un punto de vista humano lo hacemos ya digo con el buen ejemplo con el consejo con nuestra empatía comprendiendo dialogando etcétera el libro si es para que ah y el libro yo creo que no es decir me parece que este esquema de la libertad para la libertad de elección la libertad de es aplicable a toda persona humana los clásicos no son libros confesionales aunque cito bastante el clásico de los clásicos que es la biblia me parece que la verdad completa está en la revelación cristiana por lo tanto muchas de las argumentaciones se entienden mejor si uno participa de esa fe o al menos le tiene respeto pero una persona que no crea me parece que le puede dar alguna luz ojalá para eso lo he escrito ¿no? muy bien bueno muchas gracias por la paciencia muchas gracias don Mariano aplausos